Déjame ser el amor de tu vida Abrazarte el alma y entregarte la mía ¿Quién escucha tus silencios? Rescatar todos tus sueños Solamente déjame ser Déjame ser y no olvida ver La mejor historia en tu equipaje ¿Quién deshice tu mirada? Dulce viento entre tus alas Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte corazón sin explicación Solamente déjame ser ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!